También podemos mezclar una arquitectura cloud de estándar, como vimos antes, con una arquitectura scale-out. Como decía con la primera vez que hablamos de scale-out, yo puedo poner una de scale-out digamos de servidores de tags en el sitio donde están los PLCs o los equipos, inversores, variables de frecuencia, sensores, etcétera, absorber esos datos y tener visualización en el sitio. Y también puedo hacer un empuje de datos hacia la nube para conectarnos al servidor de visualización en la nube también. Eso puede ser también porque en el sitio voy a ver datos o pantallas específicamente del proceso y en la nube voy a ver KPIs que ya no son del proceso como tal solamente, sino que son KPIs tal vez más gerenciales o que son de una gestión un poquito más arriba, algo más supervisorio, gerencial, entre otras. Tomar en cuenta que nuestro servidor de la nube tenga una conexión SSL para que este pueda permitirnos tener seguridad, verdad que es importantísimo. Y en el caso del VPN, el VPN va a permitir que exista una conexión segura entre la nube y nuestra infraestructura local. Puede ser que yo tenga un firewall aquí pero que envíe los datos de forma segura. Entonces esa conexión, si la logramos hacer segura, le permitimos al sistema mantener esa confiabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!